Esta es la tercera partida Y más que yo estoy reaccionando con los muchachos de AGG Ellos están en el Discord Yo no estoy hablando con ellos ahora mismo porque yo estoy viendo las partidas que me perdí Vamos a ver esta partida, loco Vamos a ver esta pelea Y estos tres equipos metidos en el agua Dominicano RD Dije que como así Uy mira YNF llevándose a Alpha 7 Loco una pelea que quería ver Cuidado con los muchachos de AGG Cuidado Que cuando lo veo en cámara lo quiero ver rompiendo cabeza Aunque sea federal Ahí vieron a guapo Ahí vieron a guapo Se está armando un revolú ahí debajo del puente Dejen su like mi gente Las personas que están viendo el stream por favor que eso ayuda bastante Hace que más personas entren al stream literalmente YouTube recomienda TikTok recomienda Facebook recomienda Ojo como se tumba aquí a Yala Milos Otra vez Lo mismo que estaba diciendo yo ayer De que TQ es el único equipo que está tumbando a Yala Bueno Cuando se enfrentan Cuando empiezan la partida la quitan Si pero yo tengo que ver Tengo que ver la de Latam Porque estoy reaccionando a la Con los chicos de AGG Ustedes van a ver en un segundo Ahí está Alucara Ahí está Kira Está Frata Ojo con esta pelea aquí Mite tirando aquí a lo loco con la escopeta Uff 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 Yo Quería ya rematar a Milo Que se llevó un susto Solamente le queda Milo Se tiró al agua A correr o leica Yo no creo que llegue donde está colega Nadando Nah Mite lo va a ver yo creo Uhum Exacto Ya yo iba a decir loco Porque él no está reviviendo Como que está perdiendo mucho tiempo Está perdiendo muchísimo tiempo Ahí en vez de revivir Dejen su like muchachos Dejen su like lo que no lo han hecho Yo Luis Solís Gracias por ese like mi loco A chance de jugador ser nocauteado Logo en la secuencia después Es muy grande Porque Mite va a estar bien posicionado Esdras Herrera Muchísimas gracias por esa donación Se te quiere mucho Gracias La verdad Me avisan cuando comience la próxima partida Muchachos Por favor Que de esta nos vamos a ver el final Estamos viendo como terminaba esta pelea aquí Rapidito Y después vamos a ver la final Te escupa lobby por parte aquí de De TKS Le rematan a uno Los chicos de TL Y bueno TKS para el lobby Y esta pelea la viene ganando Ojo TL La viene ganando con dos personas Ok vamos a ver el final de partida Ojo Influence Rage Nuevamente en un top Ya empezó la partida Perfecto mamito Voy para allá Gracias Es en vivo el torneo Si Chaggy Vamos a estar viendo la partida aquí pronto Le voy a dar para adelante Para así poder ver el final de la partida Créame que Bueno Se fue Speck Se fue Speck Comenzó el primero Y aquí van a durar un año Para terminar esta partida Ah pero es que Uno de cada uno Que queda en el equipo Bueno Se fue el primero Y solamente queda El jugador de Devisius Ahí le pasan por arriba GG Así se termina La tercera partida Influence Rage Se la lleva